Yo con mucha pena las consumí, güey, o sea, se los juro que yo las molía en la mesa y me las metí así por la nariz, la pinche galleta con todo y no es. Oye, si las galletas fueron ilegales, ¿y las traficarías? Claro, vale la pena. ¿Y qué más traficarías? Todo lo que sea de comer, porque creo que es lo único que nos llevamos a la tumba, ¿no? Es lo que dicen los papás y los abuelos. Nada más lo que comes y lo que bailas, y lo que te ríes, te carcajeas, es lo que te llevas al agujero. De ahí en fuera, como llegaste, en fuera, ¿no te vas? ¿Qué tal? Buena frase. Entonces, y además cómete el brócoli, es bueno. Sí, es bueno para cáncer, ¿no? Para todo, para muchas cosas. Y hay mucha gente que es así, muy fe. ¿Cómo? Y hay muchas cosas que no come. ¿Ah, sí? Y es alérgica. Al gluten, a todos. Ay, eso es bien pesado. ¿Tú eres alérgico a algo? Me das alergias. ¿Y cuál es tu comida favorita? No, todo, no. Es que yo le digo a Iber que yo no me puedo ir de Guadalajara aquí a la vuelta, pero de este lado hay un puesto de calle que vende tacos de lengua. Yo cuando vengo a Guadalajara, forzosamente, debo de comer un taco de lengua de ese puesto. ¿Dónde está espumada? No. Vamos un ratito. Entonces, los tacos de lengua, ¿te gustan? Pero todo, cabeza, ojo, cachete. ¿En serio? ¿Los ojos? Hay como cuba. Entre más viscoso, más salado. Sí. Oye, ¿y las verduritas también? Sí, 30, 15, eso. No, pero se ve que estás bien alimentado. Procuro. Fíjate que procura es lo que hablaba con el chico que ahorita vamos colgando del informador que este trabajo es de mucha responsabilidad porque resulta que es un trabajo de 24 horas. Ahorita la gente que te topa, la gente quiere verte de buen humor y la gente quiere escuchar en su momento, quiere escuchar un chiste. Entonces, exige que estés de buenas, exige que estés limpio en tu persona, porque sabes que me han tocado personas, cuando yo acabo el espectáculo, que te piden una foto, te piden un autógrafo, un saludo para algún familiar. Y me han llegado a hacer el comentario, oye Edson, qué rico hueles, o estás empapado, eh, empapado en sudor. Y no eres la primera persona que venimos a ver al espectáculo, hemos visto a tal cantante, grupo, comediante. Y sabes que nos acercamos y, ay, qué desagradable, o sea, olía mal su persona a puro cigarro y a vino. Mal, de verdad, de verdad, de aguantar la respiración para tomarte la foto. Y contigo, qué rico hueles. Y sabes que eso es un truco que tenemos en mi familia, que los hermanos de mi mamá son sastres de alta costura. Y entonces la ropa se plancha con un aerosol o un spray que mezclas líquidos y mezclas lociones. Y entonces resulta que son dos capas de ropa. Dos capas que están impregnadas con determinados aromas. Y entonces cuando yo sudo, transpiro, se va la primer capa y la ropa saca la loción. Y entonces yo soy un cerdo por dentro, sudado. Pero cuando la gente se acerca, perciben la loción. Y eso es bien importante. Son detallitos mínimos. Sí, qué buen tip, eh. Pero es muy importante. Yo plancho mi mamá. Yo no, porque eso es mi responsabilidad. Eso es mi compromiso con el público. Entonces yo tengo la atención. Sí planchas bien, qué barbaridad. Sí, no, y además, si te fijas, yo sé que posiblemente no se vea, pero cada botoncito dice mi nombre. Ah, a ver. Te lo juro. Creo que sí, eh. Se supone. Este, pero sí es mi familia. Mi familia son sastres de alta costura. Y son muchos tips que nos dan. Claro. Y eso es un detalle muy pequeño, pero la gente es perceptiva a ese tipo de cosas. Sí, bueno, pues es un tip que yo creo que a todo el mundo nos puede servir. Sí, más a la gente del espectáculo. Y hablando de espectáculos, vienes a Guadalajara nuevamente. Al Teatro Galerías este próximo sábado que estamos de buen fin. Además, tenemos el 30% de descuento en la compra por cada uno de los boletos. El 30% de descuento en la compra en taquilla. Únicamente en taquilla del teatro te hacen el descuento de buen fin. Una función, yo tengo entendido que es a las... Es que según yo he estado diciéndolo mal. Pero... 8.30. Yo había estado diciendo a las 9 y no. Es a las 8.30 de la noche la función. Entonces hago la invitación para que la gente vaya y aprovechen el buen fin. Digo, pues se pueden pasar un buen rato y te puedes ahorrar una lana, ¿no? Claro. Y... Caz siempre te venía... Te veíamos acompañado de alguien en las últimas funciones. Sí, sí, Casanova. Pero pues ya le dio miedo. No quería mencionar su nombre porque luego me cobraba regalías. No pudo... No pudo reivindicar el género. Entonces ya mejor ella ya se buscó una fecha para entonces mentirles a la gente, ¿no? Que la mujer es un... Es un buen elemento. Oye, y... Y no, Reina. ¿No? No, no lo son. Pero... Y sabes que lamentablemente ya tengo el documento. Donde prueba que no lo son. ¿Cómo crees? ¿Qué documento? Cuéntanos. ¿Quieres que te diga? ¿Y quieres que suene, Enrique Peña Nieto, la Biblia, Reina? A ver. Y la Biblia dice... Porque el primer animal... Eso dicho por la señorita Ceci Casanova. El primer animal que cabalgó la tierra fue el hombre. Fue el padre, Adán. ¿Y de dónde salió la mujer, Reina? No, del hombre. De la costilla. De la costilla. ¿No se te hace abuso de eso? No. Que hayan tenido que mutilar. Para sacar entonces a la mujer. Y luego... Pero luego le creció otra, ¿no? Sí. Estamos hablando de la costilla. Es que las costillas no crecen. ¿No? ¿No se regeneró? No, no, no. Ah, bueno. Y entonces le dijeron a los dos. Todo este reino de ustedes sin límite. No van a requerir ni siquiera ropa. Ni Zara, ni H&M. Nada de eso. Pero no van a tener pudor. No va a ser frío. No va a ser calor. No van a sufrir hambre ni sed. Todo esto de ustedes va a ser sin límite. Y van a ser eternos. Mi única condición es que no coman de este fruto. Pueden tragarse todo lo que quieran. Excepto de este árbol. ¿Y quién le mordió? Reina. Dime quién le mordió. Oh, la mujer, la mujer. Sí, la mujer. Y entonces, ¿qué nos ganamos una vez que era azuzada por la víbora? ¿Qué nos ganamos con eso, reina? Que perdiéramos la vida espiritual. La vida eterna. Exacto. Nos hicimos mortales. Exacto. Nos tuvimos que tapar nuestras partecillas pudentes, que lejos estoy de ser sabio. Y además pagar impuestos. Eso nos ganamos porque la señora Eva le amarró un mordiscón a la mano. Y eso dice en la Biblia, eso no lo digo yo. Qué bonito, ¿no? Ah, pero somos bien bonitas. Ah, sí, yo lo sé. Yo lo sé. Oye, ¿y qué nos vas a presentar en esta nueva, en este nuevo show, en esta nueva opción? Pues más o menos, más o menos por ahí vamos. ¿Por ahí? Reina, más o menos por ahí vamos. ¿Sí? Hacer ese análisis de la vida en pareja. Que es muy divertido, que es muy entretenido. Y que justamente cada día tiene sorpresas. Fíjate que esto que te estoy hablando de la Biblia, la realidad es que mi hija que tiene 15 años adolescente, pues hace cuestionamientos sobre la religión. Y entonces me he sentado a leerle la Biblia. No necesariamente el libro de la Biblia. Porque yo creo que la Biblia no es apto ni para mí, sino fue para Enrique Peña Nieto. No tiene que para mí. Entonces es una Biblia especial para menores de edad. Que eso es algo muy digerible. Pero se lo he estado leyendo. Y ahí fue donde me enteré que fue Eva la que le atarró la mordida. Digo, a Adán también le mordió, ¿eh? Por eso es que los hombres tenemos la manzana aquí atorada. Ah, eso no dice la Biblia. Sí, te lo juro, Pablo. No, no. Ni siquiera era manzana. Sí. Era un fruto. No, era una manzana. Era un manzano. No, sí le pongo. Obviamente a esta Eva la agarro así, pero sí era un manzano. Pero sí, a mí me gusta mucho. Disfruto mucho de estar muy al pendiente del día a día. Y sabes que del día a día es donde los conflictos y todo lo que a nosotros nos aqueja, sale comedia. Si lo exageras un poquito, es muy chistoso. Y si lo dejas de ver como problemática, es muy chistoso. Y además nosotros somos muy chistosos. Porque lo que somos pelones, queremos cabello. Los que tienen cabello, los que son chinos quieren ser láseos. Y los que son láseos quieren ser chinos. Somos muy chistosos. Los gordos quieren ser flacos y los flacos quieren ser gordos. Y nadie se acepta y nadie se cholea como realmente somos, ¿no? Claro. Es muy chistoso. Además hay que reírnos, ¿no? De todo. Yo no gasto en shampoo. Eso es padrísimo. Padrísimo. Sí, eso es bueno. ¿Con esto finalizas el año? ¿Con estas funciones? ¿Con estas shows? ¿Dónde más tienes shows aparte? No, ojalá. ¿En serio? No, viene el mes más pesado. ¿No te tomas diciembre de vacaciones en las islas? No, diciembre es el mes más pesado porque hay muchos eventos de empresas. Eventos de fin de año de empresas. Diciembre es una barbaridad de trabajo. Y ya el descanso viene a principios de enero. Enero comúnmente baja mucho el trabajo. Y es donde yo procuro estar un poquito con mi familia en casa. Haciendo un montón de reparaciones que ahora con estas lluvias que hubo, un montón de filtraciones que se hicieron en casa. Entonces, a dar mantenimiento un poquito en casa. ¿Algún proyecto nuevo que nos quieras platicar? ¿Sabes que hace ya mucho tiempo yo vengo aquí presumiendo en Guadalajara que yo tengo en Tintero. Ya tiene más de un año un espectáculo infantil que ahí está. Y ya nada más hay que echarlo a andar. La verdad es que por muchos proyectos que yo me eché en este año, el Mundial, el Tenorio, las locuras del Tenorio con el JJ y el Costeño. Bueno, entonces ese proyecto se quedó ahí como olvidado o en el baúl. Pues tengo que echar a andar ese proyecto. Ah, qué bueno. Nos va a dar mucho gusto verlo. Y nos va a dar mucho gusto verte. Muchísimas gracias por compartiéndonos. Pues está la invitación para que vayan este fin de semana y a Galerías a las 8.30 de la noche. Porque lo había estado diciendo mal, yo decía que eran las 9 y no. La función arranca a 8.30. Y está el buen fin, aprovechenlo el buen fin, el 30% de descuento en compra en taquilla. Por cada boleto un 30% de descuento. Muchas gracias. Al contrario, gracias Reina. Disfruta tus galletas y no le des a nadie en tu casa. Y galletas que me regaló Edson. Sí, señora, no suces usted, la que trabaje es su hija. Déjale más sus galletas a Reina. Gracias. Gracias.